Obviamente el primer título nos lleva a Ecuador porque ayer domingo se llevaron adelante las elecciones presidenciales adelantadas luego del gobierno de Guillermo Lazo que ha decidido entonces adelantar esta fecha y vamos a repasar los números fundamentalmente luego de la elección del día de ayer más adelante te vamos a contar un poco de contexto porque fue realmente un panorama bastante violento el que se vivió bastante complicado y en medio de este impresionante despliegue de fuerzas militares y policiales por lo que ha sucedido días anteriores y semanas anteriores incluso que incluyó personal de seguridad privada en algunos puntos calientes de Guayaquil los ecuatorianos finalmente votaron el día de ayer para elegir a su nuevo presidente se escrutaron el 90,66% de los votos y la candidata del correísta partido de la revolución ciudadana hablamos del ex presidente Rafael Correa y de Luisa González la más votada del día de ayer recibió el 33,13% de los votos pero igualmente van a ir a un ballotage con el postulante de derecha hablamos de Daniel Novoa de Acción Democrática Nacional que obtuvo el 23,94% de los votos bueno la votación se realizó en forma tranquila según afirman quienes dieron a conocer el escrutinio y los porcentajes aunque igualmente el Consejo Nacional Electoral denunció un ataque cibernético en el voto telemático en el extranjero se dio de manera tranquila igualmente porque lo que decíamos se desplegó un gran operativo de seguridad González de 45 años Luisa González es respaldada por el ex presidente Rafael Correa que está condenado a 8 años de prisión esta condena se conoció en el año 2020 por corrupción actualmente está exiliado en Bélgica y del otro lado Novoa Daniel Novoa de 35 años es un empresario del sector bananero y de derechas que entró en forma sorpresiva en la segunda vuelta igualmente el apellido es desconocido porque tiene historia dentro de la política ecuatoriana bueno detrás se ubican el periodista Cristian Zurita que reemplazó al asesinado Fernando Villavicencio del movimiento derechista Construye obtuvo el 16,47% de los votos después está Jean Topic apodado el Nayib Bukele ecuatoriano con el 14,64% de los votos el ex vicepresidente de derecha Otto Zono Holzner de Avanza que tuvo el 7,13% de los votos y el indigenista de izquierda Jaco Pérez del movimiento Claro que se puede tuvo el 3,86% de los sufragios entonces más atrás se encuentran Xavier Herbas de Movimiento Reto y Bolívar Armijos del Movimiento Amigo que tuvieron menos del 1% del escrutinio bueno va a haber balotaje entonces va a ser el 15 de octubre así que a continuación les compartimos la siguiente nota de los candidatos que se van a disputar la presidencia no queremos un lazo 2.0 no queremos alguien desconectado de las necesidades de la población porque entonces volveríamos a enfrentar una situación en la que tendríamos un presidente que gobierne para sus empresas y no para las necesidades de los ecuatorianos estoy proponiendo, teniendo un plan mejor que nuestro contrincante que en este caso es Luisa González y estoy pues también emocionado de ir a debatir solo con ellos es que hoy en día es el segmento demográfico más desatendido es algo que no podemos ver esa juventud también mucho voto femenino nuestro voto femenino y joven logró empujar esta candidatura hacia adelante